Y sé que pasará el tiempo Y sé que lo que hoy duele Mañana se ha ido con el viento Y ya ni te hace sufrir Ni te duele Y llegó un día y te conocí Yo quería hacerte reír Pero tú sonreías ya Así de sopetón Un día te vi Y ahora me duelen tus besos Y ahora no sé qué voy a hacer Siento que te puedo perder Ahora todo se volvió del revés Y sé que pasará el tiempo Y sé que lo que hoy duele Mañana se ha ido con el viento Y ya ni te hace sufrir Ni te duele Tendría quizá que haberte advertido Que no soy perfecto y no he pretendido Que como todo el mundo puedo errar Que puedo herir y también salir herido Y quizá no sea yo el predestinado Que la vida te lleve por otro lado Que no sea yo quien te cante el cumpleaños Que llegue otro que te haga más daño Y sé que pasará el tiempo Y sé que lo que hoy duele Mañana se ha ido con el viento Y ya ni te hace sufrir Ni te duele